¿Cómo hacer que incluso tu perrito tenga miles de dólares? Esto es el millonario instantáneo al día de hoy Y estamos en el Club de la Mente ¿Qué tal a todos chicos y chicas? Yo soy Gabriel Blanco Vamos a hablar de un libro increíble hoy en el Club de la Mente Como saben, el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días Estoy loco, la verdad Tengo un montón de cosas que hacer Y aún así estoy inspirando a la gente a que obtenga conocimiento Los conocimientos son los que te llevan al éxito Y hoy vamos a hablar de cuatro principios de este libro de Mark Fisher Hoy tenemos un poquito de espacio gracias a una persona que me apoya aquí siempre Vamos a hablar de los cuatro principios para hacer dinero El primer principio de estos es escribir las metas Ya lo he dicho en otra ocasión Brian Tracy dijo, cada vez que yo escribo mis metas las logro Cuando no las escribo no las logro Definitivamente necesitamos entonces el primero de los principios Escribir tus metas Cuando no escribes tus metas no tienes idea de a dónde vas a llegar Por eso es tan importante escribirlas Hay dos excusas que mucha gente pone para poder decir Bueno, es que no tengo dinero, no logro hacer dinero La primera de estas excusas es que tengo tiempo insuficiente ¿Sí? El tiempo no me alcanza y por eso no tengo dinero Acuérdate que todos tienen las mismas 24 horas Se trata de qué tan inteligente utilizas tu tiempo Porque todos los multimillonarios, los billonarios, los pobres Tienen las mismas 24 horas Pero algunos utilizan mejor el tiempo Así que junto con escribir las metas usa bien tu tiempo Usa bien tu tiempo Pues ya saben que esto es solo para Para que puedan entretenerse El segundo Escusa que dan Más bien la segunda excusa que dan Es dinero insuficiente Dice No tengo dinero para poder Hacer más dinero Y por eso soy pobre Dicen algunos Pues sí ¿Qué pasa? Hay otras personas que dicen Es que tuvo suerte ¿Sabes qué es lo que te digo yo? Pues ten suerte ¿Sí? Así de sencillo Es que lo que pasa es que este tuvo suerte Es que lo que pasa es que este ya lleva años Pues trabaja años Ayer me conté justamente con alguien que me decía Lo que pasa es que tú ya tienes 10 años Y mi pensamiento es Pues bueno empieza tu primer año Dinero insuficiente no existe Hay abundancia Te lo voy a poner así para que te recuerdes Hay abundancia Las personas De hecho ayer hablaba también con otra persona Que había Uno de sus socios lo había engañado Y yo dije La realidad es que las personas Que normalmente son pobres Siempre piensan que se va a acabar La cosa que hay Hay escasez Y la persona que tiene una abundancia En su mente Siempre sabe que hay más Y que puede conseguir más En cualquier momento Y no se preocupe entonces por eso Vamos con el principio número 2 Para alcanzar riqueza ¿Qué les parece a la gente? No se están comentando por ahí O nadie se está comentando Si tienen alguna pregunta Me dejan saber Luis Ahí Master Esta es la cámara Esta es la cámara volteada Entonces necesitamos ponerla así Seguramente Porque la moviste Déjame Confírmeme si está bien así Por favor O volteala No sé Confírmeme para saber Si está correctamente En esa situación Y si no Vuelve a voltearla O si no Revisemos en la computadora Para que salga bien Señores Señores Dile que te confirmen Si está todo bien Y Que bueno que ya está Muchísimo más veloz En internet Déjame confirmar Luis Antes de seguir Ya te confirmaron Si se ve bien Si Ahora se ve bien Ahora se ve bien Vamos Lo que pasa es que La habías visto primero Practical Y cuando lo giraste Bueno señores y señores Sigamos entonces Principio número 1 Pongámoslos Para que lo puedan ver ahí Luis 4 principios para hacer dinero De Mark Fisher Primer principio Escribir tus metas Segundo Bueno Según Dos consejos adicionales Usar bien tu tiempo Y hay abundancia No hay descasez El principio número 2 Yo creo que es Mi favorito Yo sé que hay muchas técnicas Para hacer dinero Técnicas para conseguir Éxito Para poder hacer negocios Mejor Pero mira este El carácter Determina tu destino El carácter Determina tu destino Y con esto no me refiero A si eres enojado O no eres enojado Etcétera Pero si Tiene que ver Si tú eres una persona enojada Vas a ser pobre Si tú eres una persona Que no tiene determinación Vas a ser pobre Si tú eres una persona Que no tiene alegría Todo el tiempo Vas a ser pobre Así como lo escuchas Definitivamente El carácter Va a determinar Tu destino Las personas que no sonríen Que no están todo el tiempo Con plena actitud Aquí con Luis Todo el tiempo Hablamos de esas cosas La verdad Porque aquella persona Porque aquella persona Que tiene cara de perro Nadie lo va a querer Aquella persona Que vende con energía Como si fuera ridículo Nadie le va a comprar Nunca en la vida El carácter Entonces fíjate ¿Por qué estoy en la situación Tan mala o tan buena que estoy? Mi carácter Definitivamente Es lo más fundamental Que podemos poner Como el punto más importante Principio número 3 ¿Cuál es la verdadera felicidad? Este me gusta también La verdadera felicidad Es Hoy de hecho Estaba hablando con alguien también Ya ves que hablo con mucho Muchas personas todos los días Y esta persona me decía ¿Realmente eres feliz? Me decía ¿Pero tú realmente eres feliz? Y yo le decía Es que la felicidad No tiene que ver Si tienes dinero Si no tienes dinero Si tienes pareja Si no tienes pareja Absolutamente nada de eso La felicidad La verdadera felicidad Es tu paz interior Y tener pareja O no tener pareja Tener dinero O no tener dinero Es compartir esa paz Con otras personas Tener dinero Es compartir esa paz El tener dinero Con otras personas Compartir esa alegría Con otras personas Entonces Para que puedas hacer mucho dinero Necesitas Tener esa verdadera felicidad Que no tiene nada que ver Con el dinero Tiene que ver con la paz Que tienes Con la autoestima Que te cargas tú Todos los días ¿Me entiendes? Si tienes una buena autoestima Vas a poder crear Más dinero Si no tienes buena autoestima Definitivamente Nunca 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 Vas a poder crear Por más que te dé Razones y maneras No lo vas a lograr Y el principio Número 4 La tranquilidad Es la mayor manifestación De poder La tranquilidad Es el mejor poder ¿Por qué? Porque definitivamente Aquellas personas Que no tienen Esta tranquilidad Pues no Obtienen los resultados Cuando tú tienes tranquilidad Significa que tienes La sartén por el mango Si no importa Si tienes problemas Si por más que te esfuerzas No logras lo que estás buscando Tranquilidad Porque eso te permite pensar Eso te permite avanzar Cuando tú te desesperas Lo que estás mostrando Es sólo tu debilidad Cuando tú te enojas Lo que estás mostrando Es sólo tu debilidad Cuando tú gritas Te peleas con alguien Lo que estás mostrando Es sólo tu debilidad Una persona fuerte Realmente se mantiene Con tranquilidad Sabe que puede lograr las cosas Y tener tremendos resultados Fíjate entonces El millonario instantáneo Es de lo que estamos hablando El día de hoy Pero te estoy dando Principios valiosísimos Que nada tienen que ver Con hacer dinero rápido Que nada tienen que ver Con hacer dinero De la noche a la mañana Y sin hacer nada Todo lo contrario Señoras y señores Escriban sus metas Tengan un buen carácter No se enojen No peleen No piensen que todos Se lo merecen Encuentren la verdadera felicidad La paz interior Una buena autoestima Y manténgase serenos Manténgase tranquilos Van a tener tremendos resultados Con esto Señores y señores El Club de la Mente Reto por leer mil libros En mil días Vamos por el 621 622 Algo así Y se viene una sorpresota A partir del 1 de junio Se viene una súper sorpresota Que no se pueden imaginar El Club de la Mente Con mayor calidad El Club de la Mente Con mucha más preparación Se van a sorprender De verdad Dale compartir la transmisión Deja tus comentarios Si quieres aprender Cómo vender por Facebook También manda un mensaje Porque tenemos un grupo De hecho Este es un caso de éxito Que les voy a compartir ahora Ayer lanzamos el grupo Tú sabes que los grupos De WhatsApp Caben 256 personas En una hora Ya teníamos más de 150 personas Y en un día Ya estaba totalmente lleno Creo que en menos de un día Ya estaba totalmente lleno El primer grupo O sea que Ahí estamos demostrando Que tú puedes conseguir Cientos de personas Interesadas En tus productos Y servicios En que te compren más En esta era del Internet Usando la tecnología Que nosotros tenemos No importa si tienes un negocio Si vendes tu infoproducto Si eres afiliado No importa el negocio Que tengas Si haces multinivel Nosotros te podemos enseñar A que tú tengas Cientos de prospectos Todo el tiempo Utilizando las redes sociales Tanto es así Que ayer Lo demostramos 256 personas En menos Menos de 12 horas La verdad Yo creo que a las 12 de la noche Ya estaban las 250 personas Y empezaron a llegar Y empezaron a llegar Las personas Diciendo Ya está bloqueado Ya está bloqueado El grupo Por eso abrimos Un segundo grupo Seguramente Lo estaremos llenando Entonces en 2 o 3 días Vamos a tener 500 personas Interesadas en un producto En 2 o 3 días Sencillamente poniendo Un video en las redes Señoras y señores Eso es lo que tú puedes lograr Contáctame Para saber Cómo vender más 4 principios Del millonario instantáneo De Mark Fisher Eso incluido la mente Dale compartir Un abrazo Hasta la próxima Adiós